Bueno, soy Miguel Uribar, bienvenidos a Cambiando de Tercio, en Fibetalanda Podcast, el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. Hoy no tenemos a un cómico de stand-up, aunque sea un cómico de actitud, de vocación, con todas las letras. Es conocido por ser uno de los fundadores de la revista Mongolia, pero si tuviéramos que hacer un inventario de todos los sitios en los que actúa, en los que habla, en los que escribe, no terminaríamos nunca esta presentación. Así que, muy buenas noches, Edu Galán. Hola, Uribar. Qué gran persona eres. Me gusta verte, porque en el fondo creo que recoges esa tradición tan grande de la madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Michael Jackson, gente que creías que era un santo, pero en el fondo son hijos de puta. Efectivamente, las pillaba al vuelo. Al vuelo. Al vuelo. Violadores de niños, matadores de muertos. Gente que va de religiosa, pero luego engaña al sistema. Eso es, pero tú no te preocupes que mientras te salga el chollo en vida, no hay problema, porque tú vas a palmar y luego ya dirán, pues le gustaban los niños. Sí, no. Qué problema, estás muerto. Bueno, estoy muerto. Y tampoco voy a dejar ni siquiera una obra póstuma para que la gente diga, a lo mejor ya no compro sus discos. Eso sí es verdad. Michael Jackson, la madre Teresa o este hijo de puta de Gandhi, dejaron una película. Claro, un legado súper importante. Pero tú qué vas a dejar, un puto podcast producido por Antonio Castelo. Qué asco. Es asqueroso. Odio a este gilipollas, ya no me meto en YouTube, a su canal. Nunca jamás me lo creí. O sea, te imaginas un pederasta que digas, yo lo veía porque había que verlo. Claro. Pero jamás le di un puto duro. Claro, efectivamente. O sea, tampoco es que me ofenda mucho que se haya follado niños. No. Es que, porque Michael Jackson me ofende porque compré sus camisetas, fui a sus conciertos. Sí, eso ya es otra peli. Pero Iribar, nada, 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 nada. A lo mejor un día, por accidente, nada, me vio en un open mic. Un día culiao un loro. Sí. Tampoco. No, no, me quedo mucho más tranquilo. Sé que puedo delinquir de formas horribles y que, y que total, no voy a ofender a una legión de admiradores. El retorno tampoco era patente. Bueno, pues nada, genial. Te iba a abrir una cerveza. Empezamos con esta reflexión. Empezando con esta reflexión. Bueno, yo te iba a abrir una cerveza. Por favor. Suelo preguntar al invitado si tiene una cerveza fetiche. Tú solamente me dijiste, pues bueno, Mau. Sí. Te iba a traer alguna movida, no sé, pero como no has dicho nada, pues… Yo es que creo que al final las cervezas baratas son las que ganan. Es decir, yo creo que las cervezas y lo barato ganan, ¿no? En el sentido de que… ¿para qué necesitas más? Es decir, que no sea tan barato que sepa mal, ni que sea tan caro que tengas que apreciarlo. Porque en el fondo lo que aprecias de tomar una copa o tomar algo es que te desconecte de la realidad. Y yo creo que la Mau llega a ese nivel… La Mau que… Te desconecta lo suficiente. Lo suficiente sin darte asco. O sea, es como sin meterte barro por vena. O sea, los niños de Brasil decían que se metían barro por vena. Qué rico. Acércate mal, ¿no? O sea, que tal. Barro por vena, ¿no? Que dices, hostia, tampoco es necesario si no eres niño de Brasil. Pero que no hace falta meterte barro por vena para olvidar tu situación. Sino que hay otros compuestos que te hacen olvidar del ruido que hay en la vida moderna, ¿no? Yo siempre he sido muy fan de… pues eso, de tomar algo. Tomar algo… Bueno, pues un brindis por… sobre todo por no ser unos niños brasileños que tienen que meterse barro. Barro para olvidar. Tenemos pa' una cerveza, que eso siempre ayuda mogollón. Pues nada, yo no dejaré ningún legado. Tú igual, tu legado, tu ya como igual. Puede que estés en la cárcel un día, pues en realidad pueden decir… Yo dejaré… Oye, tío, el tío que estaba en la cárcel no era tan chungo. Es justo lo contrario de mí. Yo, frente a ti, frente a ti dejaré legado solo por un tema completamente técnico. En el sentido de que tú no dejarás legado porque no hay ningún organismo oficial que recoja tus, digamos, o tus, ¿no? O los monólogos de los stand-ups. Pero en cambio existe una cosa acojonante que se llama la Biblioteca Nacional, que sí recoge las cosas que yo hago, que hay que ser subnormal. Porque yo creo que las cosas que tú haces… Que también se tienen que divertir los que están ahí archivando, ¿no? No va a ser todo recopilar. O sea, Charlton Heston, cuando llega al final del planta de los simios, es más probable que encuentre un Mongolia que un vídeo de tus actuaciones. Mucho más probable. Cuando cualitativamente son lo mismo. Solo que el formato en el que están planteados que el tuyo es videográfico y el nuestro es impreso, aguanta más el nuestro que el tuyo. Aguanta mucho más. Porque el tuyo requiere de un aparato para verlo. El nuestro lo coges y lo ves. Por lo tanto, ¡su normal! Por lo tanto, su normal. La cosa que más me gusta es que hace risa a la gente. Especialmente a ti. Está señalado a… A ti, a ti, a ti. A mí. La verdad… Luego diremos a quién está señalando. La verdad es que… No, por eso te digo que eres un cómico de actitud. Es verdad que… No, yo no… Creo que… ¿O no te consideras ni siquiera cómico? No, no debo. ¿Por qué? ¿Cómo que no debes? Claro que sí, comió. ¿Por qué no te vas a sentir cómico? No debo porque… Porque yo creo que… Esto lo hemos hablado mucho con Darío. Porque yo creo que los cómicos buscáis una cosa muy asombrosa, que es cojonuda, que es el humor por el humor. O sea… Bueno, no es cierto tampoco. Así depende del cómico también. Me refiero. O sea, que buscáis el humor por el humor. Alguno, pero no digo siempre, sino que dentro de vuestras rutinas buscáis el humor por el humor. Nosotros en la sátira utilizamos el humor como herramienta porque no somos tan buenos cómicos. Es decir, nosotros si ves lo que… Nosotros estamos sujetos al análisis político que tiene que ver… Al análisis político que tiene que ver de contar cosas políticas con vuestras herramientas. Vosotros no. Vosotros tratáis de buscar la forma de contar más potente en cuanto a la comedia. Es decir, vosotros podéis descartar cosas cuando no hacen la suficiente gracia. Nosotros no podemos descartar cosas cuando no son las suficientemente actuales. Es decir, nosotros vivimos de la actualidad y si un chiste no es lo suficientemente bueno pero informa de la actualidad, lo tenemos que sacar porque mañana está muerto. Tú, en cambio, yo creo que no. Y entonces eso es la sátira. La sátira busca hablar de la actualidad a través del humor, utilizando el humor como herramienta. Pero a veces el público de la sátira no tiene por qué reírse. En cambio, vuestro público yo creo que es más complicado porque tiene que reírse siempre. Bueno, yo creo que por un lado tenemos que reírnos, pero también, bueno, tú mismo que eres fan de cómicos como George Carlin, como Bill Hicks, como gente que no siempre lo que ha buscado no es solamente hacer reír, que al final sí lo buscan, sino agradar o no meterse en jaleos. O sea, al final yo creo que sigue siendo humor. Una cosa es que busques una risa con un ritmo determinado o que la finalidad sea la risa, pero creo que está mucho más emparentado, desde luego. La sátira, quiero decir, es un tipo de humor, aunque sea más descarnado, aunque sea más tal. Desde luego la sátira que tú haces, por lo menos, está bastante destinada a, yo creo que, o sea, no digo a la risa directa, pero desde luego sí lo consideraría humor. No. No, no, no. ¿No lo consideras ni siquiera humor? No. Joder, qué radical eres, coño. No, 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 pero por definición del que ni siquiera es un género literario. Es decir, la sátira yo creo que no tiene que ver con el humor. Es decir, la sátira lo que hace es de vez en cuando utilizar el humor, pero a veces, que esto es una cosa en la que yo me enfrento con determinados humoristas, cuando te dicen que es que no tienes que ser satírico y molestar a la gente. Yo creo que la sátira debe molestar y ser muy cabrona sin utilizar el humor. Es decir, eres un cerdo porque votas a Vox. Por ponerte un ejemplo, absolutamente, pero un cerdo porque votas a Vox o porque votas a Podemos. Donde se establece la sátira es, eres un cerdo porque votas a Vox y utilizar el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué eres un cerdo cuando votas a Vox? Pues eres un cerdo porque votas a Vox, pues porque, digamos, pues porque tratas de, digamos, de, 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 eres racista, eres, entonces, eso no es humor. Hombre, así como lo estás planteando, no es, no es humor, pero también creo que como sueles plantear desde las portadas de Mongolia hasta tus intervenciones en los programas, sí creo que el, el, ya no solo el subtexto, sino tu, tu discurso es, resulta gracioso. O sea, es decir, usas herramientas en tu manera de expresarte, en tu manera de, de criticar algo, de, de hacer figuras, eh, que claramente tienen un punto de, de, de humor, o sea, pero no lo veo, que luego, que luego, que luego trascienda el humor y se vaya a algo más destructivo, con lo cual para mucha gente pierde el humor y solo se hace humor para, para otro, para un tipo, o sea, que hay el receptor, digamos, que tiene también mucho más, mucho más que hacer, pero... Yo, 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 yo trato siempre dejando claro de que en estas relaciones humorísticas tiene que ver el emisor, el receptor, el contexto, esto, dejándolo claro. Claro. Yo, yo trato de evitar, de asociarme a cómicos, porque creo que los cómicos sois, eh, buscáis la comicidad, yo no, ni, yo no creo ni que Darío ni que yo, ni ni yo busquemos la comicidad. Buscamos utilizar la comicidad, claro, esto es teórico absolutamente, ¿no? Para, para llegar, para que la gente llegue más fácil a conclusiones, porque la comicidad tiene una cosa estupenda, que, eh, que, eh, alivia, alivia determinadas construcciones, eh, que si las, si las planteases de forma completamente seria, eh, la gente, la, 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 o el público llegaría más tarde. Llegaría siempre, pero llegaría más tarde. En una sociedad como la que vivimos actualmente, que pide mensajes claros, eh, el humor ayuda a determinados mensajes, como son los de la sátira, a que el público los, 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 pues los compre más rápidamente. De hecho, ese es un grave problema. Es decir, que esto es lo que siempre hemos hablado del blanqueamiento. Es decir, hasta qué punto el humor, por mucho que yo diga, a Bascal, que es subnormal es, que lleva un, un casco del tercio de Flandes y se vende para la reconquista, tal, ¿no? Hasta qué punto lo colocamos, le damos una plataforma de blanqueamiento a través del humor. Bueno, eso puede pasar también, claro. Coño, si pasa. O Trump, le llamamos loco con pelo tal, y de pronto gana las elecciones. Sí, es uno de los grandes problemas, ¿no? Reírse mucho del tontito, sí, sí. Como cuando salía Jesús Gil, Berlusconi, todo el mundo se ría mucho de ellos. Y de pronto, el tontito, que no es tontito. No, tontito no tiene un pelo. Utilizan, que se están riendo de nosotros, para ganar. Es todo un quilombo horrible. Joder, pero a mí me gusta más entonces ser cómico como tú. Tampoco quiero ser cómico yo. No, pero es que vosotros... Me mola no estar buscando la risa también, me mola también ese rollo. Mola más. No, es que vosotros, yo creo que nosotros tenemos más que ver con el columnismo que con la comedia. Yo creo que Mongolia tiene más que ver con el columnismo... Sí, cañero. La sátira. Sí, cañero. O sea, que busca en determinados momentos... Vosotros, yo lo que me gustáis los cómicos, es que no tenéis moraleja. Nosotros a veces buscamos la moraleja. Yo creo que no hay cosa peor para un cómico que ser activista. O sea, a veces la sátira busca ser activista. Cosa que a veces es inevitable. O sea, en general, la sátira o la comedia política busca que, evidentemente, informar a través de... Pues, casado, dice no sé qué. En cambio, los cómicos no necesariamente buscan tener una moraleja. No en el sentido moral, sino de que llegue a una conclusión. Es decir, si tratas mal a alguien, te pasa esto. En cambio, la sátira trata siempre o intenta siempre de buscar una moraleja. Y eso a veces es matador. O sea, matador en el sentido porque el ser humano es completamente... Exactamente, el ser humano no tiene moraleja. De hecho, la moraleja se construye a partir de los grandes fallos del ser humano. Es decir, tú de pronto matas a alguien por lo que sea, y esto en el pleistoceno o lo que sea, matas a alguien. Y de pronto, la moraleja narrativa es, no lo deberías matar por esto. De hecho, las leyes se construyen a partir de los fallos del ser humano. Obviamente. Evidentemente. Sí, esto de no matar por X razones es una cosa muy nueva. Antes se mataba por un montón y parecía como también... No, no. Se ha matado de toda la vida. Evidentemente. Los derechos humanos, al final, son una cosa muy moderna que, gracias a Dios, han ido saliendo. Los derechos humanos vienen de que hemos... De que lo hemos liado pardísima mucho rato. Evidentemente. Evidentemente. Sí, sí. El querer a los demás viene de que no los hemos querido lo suficiente. Sí, sobre todo los derechos humanos como, digamos, obligación, que no es un derecho, o sea, es como te obligo a que tengamos todos este derecho. Es evidente que viene de... Entre muchas cosas, estoy siendo muy... La hemos liado tan parda que hay que poner un límite. Hay que obligarnos a tener unos cuantos derechos, porque si no, la liamos más parda todavía. Es decir, normalmente yo creo que los derechos humanos, que esto ya, bueno, esto es una butace, pero yo creo que los derechos humanos vienen de gente que dice, hostia, es que me han hecho trabajar desde los tres años. Y dice, por favor... Y no me ha sentado bien. No me ha gustado nada. He visto a mis amigos... Y tampoco le ha sentado bien. No nos ha sentado bien. A ninguno de nosotros. Normalmente el 8M, el 8M, el feminismo y tal, viene de que hay ya un momento de hastío. Pero cuando digo hastío es ya de basta ya, de mujeres que esto es acojonante y que desafía la idea de empatía del ser humano. De mujeres que lo han sufrido ya, a tal nivel, que han dicho, basta ya. Y de otras mujeres que han empatizado con esas mujeres y han dicho, es que ya vale. O sea, basta y hemos tardado 3.000. Y lo que queda. Y lo que nos queda. Sí, que todavía nos ha arreglado. Claro, estamos hablando de dos hombres y lo que nos queda... No, no, nos ha arreglado en absoluto todavía. Sí, pero es verdad que es probable que tanto un tipo de cómico como otro tenga bastante presente el desastre que es el ser humano. Y a partir de ahí intenta como refugio reírse de las cosas que nos joden, ¿no? Sí, yo creo que tanto la sátira como la... digamos... La comedia normal, los chavales que van a que salen allá. Yo creo que deben tener claro el desastre que es el ser humano. Es que es bastante lógico. Hablando en grande en el sentido del ser humano en la sociedad occidental y tal, porque bueno, el ser humano, si lo sueltas en Etiopía, pues es un desastre. Es que el ser humano en Etiopía no puede ser otra cosa que un desastre. Lo que es acojonante es soltar al ser humano en una sociedad occidental donde nace comido, porque tiene un estado de bienestar. Lo acojonante no es soltar al ser humano en Etiopía, en el medio del desierto, y que digas, hostia, solté a un ser humano en Etiopía y mató a su familia por comer mañana. Y esto me parece un logro, es decir, porque tenía que comer. Sí, pero no crees también que se da demasiado por hecho, aunque es que aquí ya estamos guay y entonces no hay que hacer el mal y hay que ser muy empáticos, porque hay gente que también está jodida. Sin ninguna duda, yo aplaudo al señor, pues es lo que te estoy diciendo, que sueltas a un ser humano abstracto, en Etiopía sin nada, con otros siete seres humanos sin nada y quedará el tipo que mate a los otros siete, el que sea más fuerte. En cambio, yo creo que en Occidente sueltas a un ser humano y, hostia, tiene oportunidades, porque existe un estado de bienestar, tal, para pensar no matar a los otros siete. O sea, por lo menos que haya otros que le den, pues eso, estructuras para, hostia, no matemos a los otros siete, pero aún así mata a los otros siete, se corrompe. Es que nos gusta mucho, nos gusta mucho al final. El ser humano, el ser humano occidental, de clase media alta, hostia, somos súper egoístas, somos, y en España me cago en la puta, hostia, hay que pensar un poco lo demás, ¿no? Es que el ser humano es muy chungo. El otro día, bueno, tenía un coche aparcado en la calle, lo he tenido en garaje hasta hace un año y, de repente, lo dejé aparcado y, de pronto, a los seis meses, lo tenía destrozado. Y la gente, pero le pincharon dos ruedas, le rompieron un cristal, me lo rayaron y, de pronto, cuando se lo cuento a la gente, me dice, hombre, claro, es que mira que dejarnos en la calle, como diciendo, es que, claro, dejar un coche suelto en la calle, pues lo normal es que te lo revientas. Te digo, ¿por qué me lo van a tener que reventar? Es como, ¿sabes? Un rollo de, no tengo que asumir que el ser humano está en mierda como para contar así, porque al final es lo mismo de, hombre, es que la chica si sale así vestida o si el otro hace no sé cuánto, es como ver que podemos no dar por hecho que todo es un asco. A mí me pasó con mi madre. Mi madre, Marta, yo en una noche buena me emborraché muy mal, que eso me suele pasar. Y entonces, de la que volví a casa, pues alguien me preguntó cómo llegar a su casa en Oviedo, ahí en la Trascorrales. Claro que tú eres de Oviedo. Es vívido. Entonces me dijo, ¿cómo llego a la plaza del ayuntamiento? Y yo llevaba el móvil en un lateral y le dije, pues mira, la plaza del ayuntamiento es por allí. Y noté claramente, porque yo estaba escuchando a Alejandro Sanz, Corazón Partido. Qué bonito. Me iba para casa, Corazón Partido, quien no haría esto. Entonces yo estaba escuchando y de pronto, claro, como corrió con mi móvil, se me cortó Corazón Partido. Y entonces yo, claro, yo no me voy a echar a correr detrás del pavo que me lo robó. Entonces lo que no quería era que me jodiese la noche buena. Obviamente. Entonces empecé a hacer, ¿quién te va a llevar mis emociones? Esto no es, bro. Bueno. Entonces empecé a tararear yo solo, ¿quién te va a llevar mis emociones? ¿Quién tal? Entonces llegué cantando a casa con la misma canción, porque a mí no me va a joder alguien que me roba. Evidentemente. Y al día siguiente le dije a Marta, a mi madre, le dije, es que, pues estaba ayer y conté esto, me preguntaron por el ayuntamiento y echaron a correr y yo seguí cantando. Y me dijo, madre, claro, es que pillas unas mamadas horribles. Y yo dije, pero eso no es óbice. Ni cortapisa para que me tengan que estar robando los putos móviles. Claro, ni para que tenga, y sobre todo lo que me jodió, no es para que me roben, sino para que yo tenga que ir cantando hasta casa. Sin sonido real. Sin sonido real. Que la gente pensaba, ¿qué haces de su normal? Cantando con esa voz, ¿quién me va a robar mis emociones? Que ya era su normal, pero con unos auriculares puestos y escuchando de verdad quedaba como menos. Es que yo llevo un momento que lo recitaba. Claro que sí. Que decía, ¿quién me va a robar mis emociones? Y agarrabas a la gente por la calle y se lo cantaba. ¿Quién me va a robar mis emociones? Y la gente decía, este tío está un poco loco y tú no entendías nada. Me han robado, me han vuelto loco los que me han robado. Claro, él me ha hecho un animal. Él me ha convertido en lo que soy. Yo no quería, pero me han vuelto un perturbado que lleva media hora recitando. Porque mira que es una canción bonita, corazón partido, pero si la recitas es de perturbado. Hablando de perturbado, ¿qué tal te llevas con Maruenda, Inda, cuando los ves en plató? Me llevo, con Maruenda me llevo muy bien. Me parece una persona extraordinaria, absolutamente equivocada en su camino moral y en su vida. Pero me parece bien. Y con Inda es una persona... Complicada. Complicada de entender. Inda... Pero todavía no ha hecho como que le haces la zancadilla y se ha caído ni nada, ¿no? Cuando ha dicho algo que no le gusta. No. Inda... Inda yo tengo un problema con él, sobre todo por su cutis. Porque sé que alguien con ese cutis le va a dar algo. En España. ¿Sabes que Inda tiene la misma edad que Brad Pitt? Ya. Me parece jodidamente inquietante. No, y sobre todo... Eso demuestra que si hace cosas malas, la naturaleza te trata mal. Inda, a mí me da miedo que le siga dando el sol a ese nivel. Me recuerda a Pueblo Blanco de Serrat. Los lagartos que les da el sol, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo le recomendaría que no que se ponga pigmentos, sino que no le dé el sol demasiado. Y luego con Inda es maravilloso cuando vas a la sexta noche y de pronto tienes un debate con él y tal. Y de pronto Inda te habla con tus argumentos, te habla por debajo. Que eso a mí me ha pasado cuando yo fui árbitro muchos años. Es verdad. Entonces, de pronto, cuando eches a alguien, tú de pronto dices, venga, pues has hecho una entrada horrible, ¿no? O sea, vas cara a portero y pegas tú un hachazo, ¿no? Y entonces tú vas allí como árbitro y le enseñas la roja, pues porque encaraba a portero. Claro. Y de pronto el tío te dice, eres un cerdo, hijo de puta. Eso lo hace Inda. Sí, sí. Un Dirty Talk raro. Eso Inda si te hace por debajo. Porque sabe que… Te vas a comer una mierda. Eso. De pronto te dice, eres un cerdo integral. No ves nada. Eso es. Esto es muy también, también, el rollo de pareja te dice, eres un cerdo. Eres un cerdo y lo sabes. Y sabes que eres un cerdo, porque en el fondo lo sabes. Efectivamente yo, el tío que he hecho con roja, sé que soy un cerdo. Claro. Sé que no debería haberlo echado porque el tío es bueno. Pero ha hecho una cosa horrible. Y entonces el pavo se le va y te dice, eres un cerdo y te voy a cagar. Y entonces el pavo, mientras se va a vestuarios, dice, hace así. Entonces, cerdo, hijo de puta, sé que me tienes que haber echado. Pero te echa el público encima y tienes el grave… Y Inda lo hace en la sexta noche. Inda, de pronto, tú haces un chiste, tienes un segundo para intervenir. Porque no eres ni Inda ni Maruinda. Entonces dices, pues lo que sea, yo creo que esta medida de Podemos es buena. Cosa que yo jamás lo haría. Pero dice, creo que Inda sabe que tienes esa intervención y como está muteado, por debajo dice, Galán eres un cerdo. Eres un cerdo integral. Maravilla. Y para tratar de desviarte de tu discurso. Y yo como paso de él, pero por debajo oye esa Inda decir, Galán, Galán, no haces gracia ni en tu puta casa. Pero devuélvesela, hombre. No, yo creo… Tú eres un caballero, coño, al final. No, yo no soy un caballero, pero creo que es más importante… Hombre, es que eso se puede convertir en algo muy bizarro si os empezáis a responder en esa cadena. Imagínate, sobre todo porque Inda, a mí lo que me da miedo de Inda es lo de Serrat, ¿no? Que creo que se va a escamar. O sea, Inda va a llegar un momento que de tanto tomar el sol en Mallorca, porque él trabaja en Mallorca en el mundo, va a llegar a escamarse. Entonces va a llegar un momento que la gente coleccione sus escamas de piel. Va a ser como el tío este de Juego de Tronos, ¿no? Que pilla el ayudante de Khaleesi, ¿no? Que pilla una movida por… Que llega un momento que tengo la escama… Cara de piedra. Que cara de piedra igual ya va teniendo. Con perdón. Pero bueno, yo… Pero no tiene escamas de momento. Yo recomiendo, sobre todo, argumentar, plantear las cosas, porque es que el juego que se está estableciendo tanto en… No en el humor, que yo creo que es propio del humor ni de la sátira, pero el juego que se está planteando en la tertulia política es más propio de la sátira y del humor que de la tertulia política donde deberías plantear argumentos. Bueno. Se ha acabado… Se ha acabado. La inteligencia desaparece por su ausencia. Bueno, creo que ya te ha escuchado bastante hablar, tu chica. Aquí tenemos a Marta Flitsch, que han venido juntos. Y creo que Kivali quiere decir algo. Pega bien la… Sí, sí, sí. No, quiero decir algo. Es que me ha parecido… O sea, de todo lo que habéis dicho, que no sabías si habías entrevistado a Edu Alán o a Nietzsche, ¿sabes? Hija de puta. No, no, no. Bueno, no, ya está bien. Freud también tendría mucho que decir acerca de que tu madre se llame como yo. O sea, esto nos lo tenemos que hacer mirar. Se llama Marta también tu madre. Marta, sí, sí. No es acojonante esto. Vale, no. Absolutamente sí, pero tengo que… Absolutamente sí. En honor al rigor, no. Hay una cosa que no puedo pasar por alto y es que habéis dicho que la canción de Corazón Partido de Alejandro Sanz dice quién me va a robar sus emociones. Eso es rigurosamente falso. Joder, Edu, tío. Dice quién me va a entregar sus emociones, quién me va a pedir que nunca la abandone, quién me tapará esta noche y se hace frío, quién me va a cubrir el corazón partido. Así que quien te haya robado el móvil y hayas ido tareando esa puta mierda de canción inventada por ti, es un fake como una catedral. Dicho lo cual, muy buena entrevista. Vaya. Se enrolla como una persiana aquí el amigo. Totalmente. A ver, ahora, ahora, ahora. Tenéis que hablar, hablar y besos. ¡Ay! ¡Qué alegría! No me enrollo como una persiana. Sí, sí, no me ha dado tiempo ni preguntarte una pregunta que siempre hago, que luego te la haré a ti, de hecho, porque bueno, han venido los dos, pero realmente voy a entrevistar primero a Edu y luego voy a entrevistar a Marta, pero que bueno, aquí como no pueden estar un rato sin estar juntos, coño, que se hacéis, pues de repente, pues un besito. Y así es verdad que no estáis el uno esperando al otro en un sofá, que quieras que más, más aburrido. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era, dos preguntas. Tú que eres un ambientado, y ambientado es esa persona que cuando la realidad le dice que pare, ¿él sigue? Sí. ¡Ay, sigue un ambientado, tío! ¿Verdad? Te contesto yo. A mí, yo creo, siempre he sido muy fan de lo para… La lacra, tío. La lacra, tío. Marta, Marta… Pero los ambientados son los que hacen avanzar el mundo también. Sin ninguna duda. Eso es así. Marta, Marta, siempre me ha dicho tanto en mis ediciones como en mis intentos que pare. Que pare porque no hace falta, no hace falta ir tan allá. No hace falta, no hace falta, para. Para un poco, para un poco. A mí, en general, tanto en Mongolia como en la vida me han dicho, para. Para, no hace falta, para. Estamos pensando que es sordo, ¿vale? Es lo único… Puede ser. Sí. Igual es un poco el rollo. Puede ser que a lo mejor tiene una movida. Sí, pero yo es que nunca me ha gustado parar. Yo creo que en determinados momentos tienes una visión… Hoy por la mañana está una presentación de Arturo Pérez Reverte. Y Arturo… Ay, joder, me he quedado con ganas de hablar de Pérez Reverte también. No, 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 Pérez Reverte hoy por la mañana presentaba, bueno, hoy cuando sea, hoy presentaba el libro de una historia de España. Y llegó una señora y le dijo, levantó la mano y dijo, bueno, yo soy muy admiradora suya, soy periodista y tal, en una rueda de prensa. Le dice, yo a mis hijos les he educado con sus columnas, Pérez Reverte, y con los vídeos… Esto no es broma, ¿eh? Y con los vídeos de José Mota. Claro que sí. Eso no es broma. Y dijo, bueno, usted para el futuro, ¿qué me recomendaría? Y dijo, Pérez Reverte, dijo, no me pregunte, siguiente. La echó… ¡Ostras! La echó a tomar por saco. La echó, dijo, dijo, si usted tiene, si usted tiene mis columnas y a José Mota como educación de sus hijos, siguiente. No quiero saber nada de usted. No quiero saber… No, no, siguiente. Así. Ni de nadie. No le doy ni una explicación. La están esperando en la López y Bor, señora. Venga, Hasak, suerte, un abrazo. Eso es, es usted la señora que apuñaló al doctor de la… No, no, perdón. La madre de la patria. Dios mío, Dios mío, Marta, lo que hay que aguantar. No, no, dímelo a mí. Roditina, Marta, me aguanta. La verdad es que esto, yo creo que no hay cosa peor que… ¿Cómo conocisteis? La verdad es que esto nunca podéis decirlo. Pues sí, mira. Así para despedir la entrevista podéis contar esto. Por occidente, pero occidente que creo que se hubiera podido producir en cualquier momento. Si esto de esto iba a ser así en un momento X, en espacio-tiempo coincidió ahí y tal. Yo estaba con un colega, con Mario, que es actor. De la Rosa. Mario de la Rosa, en la Casa de Papel, está trabajando ahora. Y entonces quedamos para ir a un bar al que siempre íbamos, que se llama El Agrado. Sí, claro. Claro, lo conoces. Y entonces, bueno, simultáneamente había quedado Edu con unos amigos que al mismo tiempo yo conocía también. Entonces Edu llega más tarde, habían quedado primero sus amigos. Y entonces esos amigos me dicen, oye, pues sentaros con nosotros y tal. Y nos sentamos, Edu aparece. Y entonces casualmente mi hermana había ido a un monólogo de Mauro Muñoz. Sí. Y entonces mi hermana me había hablado de Edu. Y al parecer Edu, no sé si se acuerda de esto, le dijo a mi hermana que me conocía. Edu iba cantando Corazón Partido, pero de repente, bueno. Exacto, iba, aquí me va a robar, aquí me va a robar. Ahí es su R, que es R. Y entonces cuando llegó, yo quise ser muy amable, le dije, ah, pues mi hermana te conoció ayer y tal. Oye, pues tenía ganas de conocerte. A ver, tampoco tenía tantas, pero me pareció una forma muy educada de empezar una conversación. Claro. Y bueno, esa noche salimos por ahí y tal, nos vimos un montón de gente, creo que estábamos todos por ahí. Y después de, me fui de Semana Santa, bueno, quedamos, no, mentira, quedamos por ir a ver una obra de teatro. Yo la invité a ver una obra de teatro absolutamente lamentable, que fue La gata sobre el tejado de zinc. Sí. Pero porque yo soy mi amigo de Juan Diego. Sí. Juan Diego el actor, no Juan Diego Boto. Juan Diego... Qué cabrón. Qué mala persona. Hijo de puta. Se lo he dicho a la cara. No es humor, es satira. Y que luego se lo pondré por mensaje. Entonces, la invité a ver, bueno, la invité no, que nos había invitado, dije, oye... No me invitó a un cagarro, tío. O sea, pagamos a pachas, fue súper mierda, en plan... No, 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 no. No me lo creo. Te invité a la función. Seguro que a la función... Y a las palomitas. Seguro que a la función le invitó, porque además conoce a todo el mundo, este señor. Sí. Este hombre tiene entradas ahora mismo. Sí. Si quieres entradas para sitios... Sí, son los hijos de puta. Entonces, fuimos a la función y... Y podríamos decir que ahí nos enamoramos, pero no, no fue así. Tampoco hay que exagerar. Y luego el rollo fue que yo me empeñé en que esta chica tenía que ser para mí. Exacto. Y luego ya ella decidió que no y todo el rollo. Y ya está. Bueno, luego nos volvimos a ver y decidimos, pues, volvernos a ver. Y así cada día, goteo, gota malaya. Y al final, pues, fíjate... Dios mío. Qué empalagosos sois. Sois unos putos empalagosos. Yo quería terminar en alto y al final estáis aquí de pronto en vuestro propio... ¿Quién te va a curar con la compartida? Eso es. La historia de... Tú imagínate a alguien repitiendo porque le han robado... ¿Quién te va a querer...? ¿Cuál era la figura esa del ambientador, no? Aquí lo tienes. Eso es. ¿Quién te va a robar tus emociones? ¿Quién te va a querer cuando las abandones? ¿Quién te va a remortar tu corazón? Y eso inventándose la letra hasta casa. Maravilloso. Eso es una maravilla. Yo creo que con esta imagen podemos ya... Si algún día tenéis hijos y ven esto, pues, que te escuchen cantar así de... ¿Quién te va a querer tu corazón partido? ¿Quién te va a devolver el amor? Usted es muy largo, Edu, tío. No, déjalo que, coño, que es su momento, que para cuando tengáis un hijo y lo esté escuchando con 12 años y se me traumatice para toda su vida, coño, me parece guay. ¿Quién te va a querer tu amor perdido? ¿Quién te va a abrazar tu corazón partido? ¿Quién en tus emociones va a devolver aquellas cosas que no te pones? ¿Quién en tu amor corazón partido te va a devolver la locura de quererte corazón... ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, Edu! ¡Muy bien! ¡Hasta súper bien! ¡Hala, venga, saludo! Creo que de aquí no podemos ir ya más arriba, así que muchísimas gracias por venir, Edu. Marta, a ti te veo ahora, te recojo, cortamos y volvemos enseguida. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Iribar. Hasta la semana que viene, que será para nosotros dentro de 10 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!